Mi nombre es Edith Pérez, buenas tardes y la canción que les voy a cantar es Aires del Maya. Tanta, tanta María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocan de los pozos, casita de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocan de los pozos, casita de paja de la tierra mía. Muchacha bonita. Zapatos, de raso, bordado, de seda te voy a comprar. Será más gracioso, más vivo su paso y será más ágil para guachapear. Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar, que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terzo bonita y tu cinta colorada, quiero que te veas peinada cuando bailes el torito. ¡Olé! 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 ¡Y suéntele bonito! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!